Bueno, hago este video para que vean, lo traje sin darme cuenta, cuando miro, Industria Argentina ya lo había abierto y dice, rayado, la quesera, pero no dice queso. Mirás así, y ahí, escondido, aderezo a base de queso procesado con almidón rayado y deshidratado. No es queso. Hiperlibertad San Juan, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 10 cajas sin atender. Una vergüenza, solo 3 habilitadas. Así es el servicio que tenemos.